Estamos con Carlos Montero ¡No! Sí, estamos con Carlos Montero que ahora ya no sólo va a la cancha y todo sino que protagonista directamente ya de notas en el diario por ejemplo, otro día con Oleg ¿Cómo te va Carlos? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Ambos dos? ¿Todo bien? ¿Se puede fumar en la sala? Sí, se puede fumar, solamente en pipa no se permite fumar de cigarrillo porque es nocivo para la salud mientras que la pipa no La única pipa que vale es la Benedetto ¡Ah! ¡Buenísimo! Es así, es así Carlos, hay una foto muy interesante donde está con Román con el presidente de Boca, con Aneal contanos un poco cómo fue eso porque aparte de paso te celebramos el cumpleaños tuyo así que todo un poco No, fue un hecho casual estábamos en el palco en la cancha de Lanús esperando el partido y vino Riquelme sabía que era mi cumpleaños vino a saludar y aprovechamos que justo estábamos todos juntos por ahí nos sacamos una foto presidente, secretario general Riquelme y yo después se ve que las redes pasó y llegó a a Olé y le agregó algunos comentarios hasta mintió con mi edad pero no importa a favor me contra le decía que miente a favor me contra me contra ya sé por eso quería cargar le exageró con los números pero no importa escuchá no y bueno no es tanto porque si no no es noticia no pero la verdad que nos parece muy interesante esa foto es una foto que a nosotros nos parece muy interesante porque ya insisto con los comentarios insidiosos que permanentemente tiran los periodistas nos pareció un aporte que remarcaba la unidad de la comisión directiva de Boca mira el recorrido como en todos los casos es un tema de la unidad para llegar al 45 55% que dice Román que nos van a votar tenemos que estar todos juntos y si podemos sumar más debemos sumar más todos aquellos que acompañen a este proyecto de recuperar la identidad de Llanay como vamos haciendo lo tenemos que hacer todos juntos más allá de las ubicaciones que tenemos cada uno en el club las posiciones las tareas que tenemos cada uno creo que la mejor demostración es la unidad y todos juntos esto que pasa en Boca uno también lo podría transmitir al país la unidad es la forma para que no vuelvan con todo que no vuelvan ¿no? sería deseable muy deseable aparte te digo otra cosa nosotros hablamos permanentemente con distintos estamentos y actividades dentro del club la verdad que el club se merece que le vaya bien en el fútbol para poder tener el año que viene una gran elección porque el club está abierto a los socios hay deportes de todo tipo hay aumento de los deportes amateurs hay vida social dentro del club se abrió el club hacia el barrio histórico de la Boca esto que está haciendo esta comisión directiva demuestra claramente porque no es lo mismo un club o gerenciado o bien dueño de algunos señores de un club social que se expresa para toda la comunidad mira esto que voy a contar es verdad esto se ve día a día la cantidad de gente que anda por el club haciendo actividades por todos lados vos cuando llegas al club cualquier día de semana vas a ver chicos y chicas de todos los deportes por todos lados un club con mucho mucho movimiento de gente mucha presencia del barrio y esto a mi me parece que era para lo que vinimos además del aspecto fundamental que es el fútbol tener un buen equipo buenos técnicos buenos jugadores que esto se va construyendo pero sabemos que el fútbol tiene poder perder es una alternativa pero lo importante es como vas construyendo y vas dejando un espacio y una forma de conducir un club en medio de todas estas cosas por ejemplo el club sigue ordenado sigue funcionando el viernes hubo reunión de comisión directiva no sale en ningún lado que la reunión de Comisión de Boca se reúne normalmente cumpliendo los plazos antes del 15 de mayo teníamos que tener la presentación del presupuesto aprobado por comisión directiva y se presentó este viernes pasado se aprobó el presupuesto del ejercicio número 119 de Boca además se aprobó convocar la asamblea como corresponde dentro del mes el 14 de junio se va a hacer la asamblea ordinaria de Boca donde se va a tratar precisamente el presupuesto se va a aplicar todo el mundo a partir de hoy ya la comisión fiscalizadora y la mesa de representantes ya tiene su poder el presupuesto como van a analizar ver de qué se trata también se le entregan a los representantes de la oposición el presupuesto para que se entere en todo detalle lo que tienen que decir además ese mismo día a continuación de esa asamblea ordinaria hay una asamblea extraordinaria donde se va a aprobar la estrella número 71 que conseguimos se va a designar socios honorarios a las abuelas de Plaza de Mayo a los excombatientes de Malina estos son hechos trascendentes cuando antes se designaban socios honorarios a militares asesinos nosotros lo que hemos hecho es designar a los excombatientes de Malvinas a las madres y abuelas de Plaza de Mayo creo que es una pequeña diferencia ¿no? me parece que esto es un tema donde también debemos estar orgullosos de estas cosas que se hacen en Boca que por ahí no tiene la trascendencia de un gol pero tiene del cambio de imagen nosotros somos un club popular y tenemos que estar en todos los aspectos que hacen a esto de ser popular de reconocer a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo reconocer a los combatientes de Malvinas no debemos olvidar estos hechos y en Boca tiene que estar presente y nosotros sentimos orgullosos de esto también en esa reunión de comisión directiva se nos entregó un informe sobre las tareas que desarrollan cada uno de los departamentos del club el club funciona a pleno mientras disfrutamos nuestro avance a la final y nuestro recorrido por la Copa Libertadores el club funciona a pleno y esto debe ser un orgullo para todos los socios además deben conocer que además del partido de fútbol están todas estas actividades por ahí muchos socios del interior o mucha gente que no se puede acercar no puede ver lo que está ocurriendo a la brevedad se empiezan a construir las canchas de hockey va a haber canchas de tenis va a ser un club distinto porque Boca tiene que tener tenis tiene que tener hockey tiene que tener todas las actividades no tenemos que quedar marginados de algunas actividades que dicen no para los de Boca no puede ser que tengan tenis y nosotros debemos tener tenis y vamos a tener tenis y esto es muy importante como imagen de un club abierto a todas las actividades y me parece que esto se va construyendo todos los días a mi vos sabés que me llamó la atención dos o tres cosas uno por ejemplo en cultura digamos cantidad de cursos directamente fijado con la embajada francesa por ejemplo curso de francés donde se fija con la embajada francesa y un certificado de la embajada de Francia donde los tipos que se capaciten con el idioma francés van a tener un certificado hecho por la embajada de Francia o por ejemplo que el curso para dirigente deportivo se haya hablado con una universidad nacional como la Jauretche y que con un periodo de seis meses se le dé una diplomatura firmada por una universidad nacional eso revela una actividad una cabeza distinta en el club ¿no? no y además esto de formar dirigentes a mí me parece muy importante digo antes los dirigentes tenían que tener plata para presentar ¿se acuerdan? esta historia de la BAL toda esta historia creo que hay que eliminar cuando se haga la reforma del estatuto del club esa práctica que solamente era para impedir que o para permitir que solamente los que tuvieran plata podían ser dirigentes y pero también me parece para ser dirigente hay esta intención de la gran cantidad de jóvenes que se van capacitando día a día para ser dirigentes de Boca y esto es fundamental también esta vocación que uno tiene de no solamente ser dicha de Boca sino querer ser dirigente y no ser dirigente de la convención directiva dirigente de todas las comisiones todas las actividades que desarrolla el club a mí me parece una práctica que Boca ha puesto en estos dos años y pico que estamos también fundamental cuando lleguen los dirigentes van a saber de que se trata hay que hacer las experiencias en cada una de las comisiones que hay en el club montones de comisiones de trabajo que cuando lleguen a dirigentes de comisión directiva tengan ese conocimiento de todo el club y como se maneja un club de la magnitud de lo que es Boca ¿no? Sí cuando estuvo Alejandro Vega nos contó todo lo que se estaba haciendo en derechos humanos lo que se había hecho con abuelas de Plaza de Mayo realmente con excombatientes creo que en todos los en todos los aspectos donde uno ponga la mirada encuentra una mejora significativa ni hablar en el tema de los deportes amateur que tiene un crecimiento exponencial en los últimos dos años y medio y además eso ha traído que también se ganen títulos en futsal en bolet femenino en básquet o sea en diversas áreas se ha notado no sólo el aumento de la actividad sino también los logros los campeonatos ¿no? que también tiene en un club de competencia como de Boca tienen un valor particular y en el caso de cultura creo que es de otro planeta directamente hay más de 30 cursos de los que a uno si le puede ocurrir los tiene además los cursos son gratuitos cosa que no es común porque los clubes que tienen este tipo de actividades en general las tienen aranceladas en el caso de Boca son gratuitos y hay para jóvenes para niños para personas mayores realmente para todo el mundo creo que en eso se nota absoluta y totalmente la diferencia en cuanto a las gestiones anteriores de los últimos años y esta que se inició en los últimos dos años y medio y otra cosa que uno pudo ver Héctor es el tema de salud el centro médico que tiene Boca es de primerísimo nivel para todos los socios gratis para todos los socios y socias de Boca y esto es novedoso ¿no? el tema de la salud que es un tema central y más en esta época de pandemia en esta época de debilidad en donde a veces uno va al hospital público de esta ciudad y no lo atiende dan turno para cualquier momento las clínicas privadas son carísimas que Boca ofrezca esto para los socios a mí me parece también que es un hecho novedoso abierto a todos los socios y socias de Boca tanto activos como adherentes bueno estas son tareas y además es una cosa que yo quiero decir que lindo que está Boca el club cuando ah eso que es maravilloso los pisos de porcelanato lucen los monumentos a los jugadores mucho más lindos además vos ves azul y oro por todos lados por todos lados que caminás ves azul y oro digo no es por nuestra agrupación es porque no nos colocó de Boca pero está hermoso el club y cuando lo toman de arriba todos los días antes de que empiece el partido la cancha es una belleza como está esto también es una tarea linda para quienes van quienes van al club cotidianamente ¿no? voy a meter un tema polémico ¿no? este ahora con estas semifinales y la final que fue con público visitante y que aparte funcionó bien aparentemente la presencia del público visitante o de las dos hinchadas por decirlo así este para nosotros para Boca sería una complicación el tema de que vuelvan los visitantes ¿no? porque tener que otorgarle a los otros clubes va a ser quitarle a los socios realmente es una situación medio compleja esa ¿no? para otros clubes grandes también ¿eh? no, no no solamente para Boca tiene la misma preocupación Boca y River tienen tantos socios que solos llenan la cancha vos imaginate que no se venden entradas porque ni hay abono está todo vendido entonces digo no hay problema para llenar la cancha es cierto que si se habilita este tema de que haya visitantes es una preocupación para Boca ¿a dónde los pone? ¿no? comentando el otro día Carlos nos decían que Boca tiene en este momento 293.000 socios estamos por abajo solamente del Valder Múnich y estamos camino a superarlo al Valder Múnich es decir estamos en una condición de ser el club con más asociados computando los socios activos digamos los socios plenos y los adherentes estamos que son todos socios estamos por superar al Valder Múnich ¿no? o sea que eso se transforma en una cosa problemática la presencia de visitantes ¿no? si si abrí la concripción de socios como se decía antes se te llena también decía viendo miles de socios digo para para Boca y Boca es una enorme atractiva una enorme pasión y cuando vos sentís que el club te representa mucho mejor tenés más ganas de sumarte ¿no? digo cuando vos tenés a veces que el club se cierra a los socios bueno te quedás en tu casa pero con este club abierto de los socios yo me acuerdo el verano de la pileta lo que era una multitud la pileta se arregló todo una multitud de gente bueno todas estas actividades los quinchos los quinchos sí, sí antes los quinchos eran ¿qué es eso? nada de vez en cuando algún directivo hacía alguna reunión hoy todos nos dicen nos contaba el otro día el presidente de socios ahora hay que sacar turno porque se repletan los quinchos de socios haciendo cualquier tipo de festejo reunión ahí ahora decía que lo de la pileta fue icónico un lugar que no funcionaba que era un enclave para algunos tenía 30 40 años esa pileta la vida era chico realmente detonada era una cosa infernal además estaba casi cerrada el público la gente no le tenía ni un interés ni a la pileta ahora hay un movimiento tremendo hubo en este verano de la pileta pero también hay temas el recorrer el club las visitas guiadas que se hacen en el club permanentemente uno ve gente paseando por todos lados alguien que va y les va contando les muestra los pasillos como son digo a mí me parece que es un club abierto a los hinchas no solamente a los socios que los hinchas ponen a recorrer el club después se festejan los cumpleaños ahí cada mes a mí me parece realmente que es un club en serio con la gente adentro con los socios y los hinchas de boca dentro del club una pregunta a ver si nos das una primicia no sale la camiseta como sponsor principal Qatar ya he leído en varios lugares y he escuchado en varios lugares obviamente por parte de los periodistas decir que es probable que Boca en julio tenga vacío el frente de su camiseta porque no tenga nadie que quiera sponsorearla ¿cómo estamos con eso? yo creo que es al revés los periodistas son como corresponde negativos los que fueron el cumpleaños del ex presidente de Boca con mucho más razón eso que se fotografaron con todo son muy negativos a Boca le llueven ofertas para la camiseta hay que elegir la mejor la más seria la más responsable pero te imaginas que llueven ¿quién no va a querer publicitar en la camiseta de Boca? que se ve por todos lados ¿quién no va a querer publicitar? podemos discutir la forma los precios pero Boca no se va a quedar sin ninguna duda ahí forman filas para hacer ofertas propuestas para Boca digo que supera la argentina que supera la argentina digo porque el Boca es realmente mundial lo hemos probado nosotros cuando hicimos todo ese trabajo con su lado de la ciudad si vos ves los jugadores top de las ligas europeas con una camiseta de Boca eso vale infinito en publicidad por eso yo digo cuando estos muchachos anuncian oh usted va a quedar sin camiseta como sin publicidad no sé en qué año Boca ganó un campeonato y no tenía la publicidad de la camiseta hoy hoy la nación dijo que Boca se perdió 31 millones de dólares por no tener publicidad digo no tienen idea no tienen idea estos muchachos de que hablan pero difunden estos periodistas informaciones que las inventan como estamos acostumbrados a que inventen digamos el día a veces yo nosotros estamos ahí en Boca y estamos mirando algunos canales de los amigos del ex presidente Boca y vemos que las noticias dicen pero somos nosotros ¿qué están contando? es así es una cosa de loco y no podés salir a explicar no te podés prestar el juego de ellos salir a contestarle por eso hoy cuando Román habló en la televisión habló sistemáticamente contó Boca nunca jugó un partido bien siempre dicen juega Boca mal yo qué sé cuánto contó lo que vemos yo ayer veía un canal siempre en un canal se llevan algunos de River algunos más hincha de Boca algunos hincha de allí eran todos contra Boca desesperados más transformados todas las decían y todos los de la foto del cumpleaños del ex presidente no les da vergüenza fueron todos y se mostran nosotros estamos acá venimos a tu cumpleaños la binoteca no sé dónde era esto y se hicieron fotos y después se abren como si fueran imparciales y además tirando enamoran abajo lo que es un desastre una barbaridad el mejor equipo sigue siendo River nadie mejor Gallardo es el mejor técnico cuántos años está Gallardo en River siete pero además ahora ya el circo continúa porque ahora es si va a ir al Barcelona si va a ir al Bayern Munich si va a ir como decía la semana pasada al PSG o sea realmente algún día se va a ir pero son años y años y años de recorrer los principales clubes del mundo sin que nadie los llame nunca nos llamaron a Gallardo nunca nos llamaron a Gallardo dirigir a ningún lado pero el más grande del mundo el más grande de la región el mejor técnico del mundo no lo llame nadie no lo llame de Brasil o de un equipo ahí es una cuestión ética que a mí me gustaría también remarcar una de estas cadenas firmó un acuerdo con River por varios millones de dólares por partidos que teóricamente podría transmitir o el resto que podría transmitir o sea que parece que eso ahí la ética no funciona es decir cómo van a hablar mal de River aquellos que firmaron precisamente con River un convenio por varios millones de dólares una de las cadenas de los que 4 millones de dólares 10 PM por amistoso exactamente exactamente entonces qué les queda más que decir que es una maravilla bueno yo digo es así estamos acostumbrados que el hincha de Boca no se deje engañar por esas cosas no se escucha saben que es parte de este folclore de este periodismo extraño que tenemos que sufrir no solamente te ponemos contra los equipos sino cuando terminás de ver el partido salís contento escuchás esto y dices fui a otra cancha yo vi a otro partido perdón no jugaba yo qué sé entonces todo mal pero no importa digo esto es parte de lo que es Boca ¿no? sí ese es el día de todas maneras hay intereses cada vez más claros que conjugan los intereses políticos del macrismo con los intereses de Angelis y su banda y han generado una cantidad de periodistas ensobrados más que notable y cuando uno ve quién es el CEO de ESPN y quién es el productor periodístico general no tiene dudas digo ambos macristas y hinchas de Rivas pero un día yo dudo y dudo porque un día voy a dar al aire me voy a cansar el teléfono de Juan Cruz Aglia para que lo llamen a su celular agradeciéndole hasta que tenga que cambiarlo su fanatismo riverplatense y las órdenes que recibe cada periodista por la cucaracha tenemos que ir a una pausa muchachos vamos a una pausa y luego bueno yo los dejo bueno nos parece bien un abrazo y esperamos tener sponsor en julio como no y que sigan las fotos y que sigan las fotos Gustavo Ignacio promueve a vos que la camiseta te imaginás que me haya Gustavo Ignacio ya gracias nos vemos una buena mañana gracias